Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a canal mis amores Y bienvenidos a un video de perfumes, claro que sí What the fuck? Soy yo, de la vida están saliendo cosas O soy yo que estoy loca Dude, what's wrong with you? Yo siento que él está como mucho más frío hoy Está como mucho más frío hoy que los otros días ¿Lo están viendo? No entiendo, ¿será que lo tengo que apagar? Yo lo voy a apagar un momento Just in case I'm a little scared now Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a canal mis amores Y bienvenidos a un video de perfumes Que yo sé que estaban esperando mis favoritos del 2021 Pero eso va a ser muy difícil para mí, ¿ok? Muy difícil para mí En el 2021, ustedes por qué no me siguen en Instagram Porque si me siguen en Instagram, ya se hubieran enterado Que me puse como meta Sin decirlo mucho Depurar mi colección de perfumes No mi colección Porque yo no colecciono perfumes así como que los quiero tener todos Sino depurar mis perfumes A tener los que me vuelven loca Lo que yo no puedo vivir sin ellos Lo que me encantan Lo que me fascinan Lo que son únicos Si tenía perfumes parecidos Solamente quedarme con uno De esos que se parecen Y así Como que tener una colección bien curada de perfumes Y no tener un montón de perfumes a lo loco Entonces saqué muchísimos perfumes Vendí muchísimos perfumes por mi Instagram Que si no me siguen Vayan a mi Instagram Porque por ahí es que vendo todos los perfumes que saco Entonces Decidí mejor hacerles este video De... Ok, esto me está molestando Cuando se sale por ahí Hacerles este video De los perfumes más halagados Más piropeados Del 2021 Estos son los perfumes Que yo me les ponía Y la gente me preguntaba ¿Qué tú tienes puesto? ¿Qué tú tienes puesto? Apúntamelo Anóntamelo O me olían en una tienda Y me caían atrás de la tienda entera Hasta preguntarme ¿Qué tú tienes puesto? O en el supermercado Me... Se caían atrás de mí ¿Qué tú tienes puesto? ¿Qué tú tienes puesto? Guau, pero es que huele demasiado rico Apúntamelo ¿Dónde yo lo compro? Tú me puedes enviar el link Ahí mismo Gente que yo ni conocía So Estos son los perfumes Que de verdad Es como que Son parte cuellos Porque tú te lo pones Y la gente se parte el cuello Mirando a ver En qué dirección Es que vino su olor Así que Estos son los perfumes Más halagados Del 2021 Vamos a comenzar Con Estos A ver Voy a dejar los más halagados Para el final Sí Ok Primero Está este Que es Dolce & Gabbana The Only One Es un perfume Que no es nuevo Pueden ver que lo he usado bastante A mí me encanta Es un perfume Que huele Como que estás bebiendo Un café Con leche Bien cremoso Con espuma Que tiene como dulce de leche Estás en un Como en una cafetería Tiene dulce de leche Está súper cremoso 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 Pero en la cafetería En cada mesa Hay un arreglo Floral Blanco Como de flores Ardenaranjo Así Entonces a eso es que huele Al café Cremoso Dulce Con flores blancas Preciosas Así es que huele Es riquísimo 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 Cada vez que me lo pongo Alguien Por lo menos una persona Me dice Que tú tienes puesto Tú huele demasiado rico Es exquisito Esto no falla El olor me encanta Me encanta Me encanta Yo voy a dejar los links De todos los perfumes De abajo en la caja De información Por eso si les interesa Igual Si quieren ver Mi perfume del día Los perfumes que voy utilizando Porque yo muchas veces Uso uno en la mañana Otro en la noche Si voy a salir uso otro Yo uso como otro perfume al día Entonces si lo quieren ver todo eso Vayan a seguirme por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean todo lo que tengo realmente Y vean mi colección Vean lo que va llegando de nuevo Todo eso Porque por Instagram Si les actualizo mucho más Entonces Seguimos con otro Vamos a sacar uno Que yo no he sacado Que he sacado en el canal Que saben que me encanta Y es este Que es Scandal De Jean Paul Gaultier Este es el original Scandal original Esto es Una bomba De Dios mío Miel Y flores blancas Huele exquisito Es un perfume Bien sexy A los hombres Yo no sé por qué Esto les encanta Este perfume Les fascina Yo quiero hacer un video Como de los perfumes Que los hombres me han dicho Como que ¿Qué uso tiene puesto? Para yo decirle a mi novia Que así Así Porque me lo han dicho Les quiero hacer un perfume Un video de esos Pero este es uno de ellos Esto es increíble Yo no sé qué es lo que tiene este asunto Que con los hombres Es como una Es un imán Exquisito Yo sé Que ustedes dirán Más de lo mismo Pero es que No lo voy a mentir Este es un perfume Que a mí Número uno Me encanta Me fascina Y no hay fallo Hay gente que me lo ha olido Y se lo ha ido a comprar Hay gente que me lo ha olido Y me ha caído atrás En los lugares Ay que esto tiene puesto Así mismo Pero le tiene que gustar bastante La nota de miel Porque es muy prominente En esto Este es un perfume Que proyecta súper bien Que se queda súper bien A mí me dura Todo el tiempo Que yo lo tenga puesto No se me quita Es excelente Sobre todo si lo pones En ropa Exquisito Vamos a hablar ahora De esta joyita Que es de Maison Francis Courtejean Que es el Baccarat Rouge 540 Pero el extra Señores miren Yo Lo primero es Que yo soy de esa gente Que ama Baccarat Rouge 540 Es un perfume Que yo me lo quiero poner Todos los santos días Porque es como Es adictivo Es adictivo Yo sé que hay gente que dice Yo no quiero oler A lo que todo el mundo huela A mí no me importa A mí no Usted puede oler A lo que yo huelo Yo no soy de la gente Que tiene un tema Que yo no quiero Lo igual que tú A mí no me importa Va a oler bueno Todo el mundo Pero el extracto Wow 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 Es como la versión Un poquito más oscura De el original Que me encanta Lo tengo aquí Lo estoy mirando Me fascina Pero esa es un poquito Más oscura Yo diría que huele Tal cual El color de la botella Sinceramente Llama mucho la atención Porque esto es un perfume Yo siento El Baccarat Rouge 540 Original El normal Es un perfume Muy peculiar Porque hay gente El sol está entrando Saliendo Y por eso yo me veo Muy clara ahora Pero bueno Ni modo Es un perfume Que mucha gente dice Pero es que yo no me lo puedo oler Yo no me lo puedo oler Y eso suele suceder Con el Baccarat Rouge 540 Algo que sucede mucho Con el Ambergris O el Amberoxane Son notas que Pueden crear anosmia Puede que tú te la huelas Al principio Y luego ya No te la huelas más Pero el perfume Sigue proyectando La gente alrededor de ti Sí lo puede oler En este caso Este Yo me lo puedo oler mucho más A mí me pasaba lo mismo Me creaba anosmia Yo no lo olía Y era un tema Porque yo decía Pero esto no vale la pena Talá Luego de que lo usé A pesar de que no lo olía Y luego de que se lo ponía A mi mamá Se lo ponía a mi hermana Para yo olerlo Y saber a qué huele Poder detectarlo Entonces comencé a olerlo en mí Ok Porque la nariz se entrena Sepan eso La nariz se entrena Entonces Este En específico Se huele Aunque tú te puedes poner un poquito Y se huele Tiene una proyección Increíble Increíble Esto se queda en la piel Como un tatuaje Y en la ropa Aunque la laves Escúchame Aunque la laves se queda Es espectacular Viene en este tamaño pequeño Ahora que es Mucho más Bolsillo friendly Porque el otro El tamaño grande Es Ok Bien Es espectacular Es espectacular Esto es una Es como si fuera Algodón dulce Con el azúcar Como un pelín Como que se está por quemar A eso es que me huele Esto Pero en un ambiente Están haciendo Algodón dulce El azúcar está como Casi Como que se está casi quemando Pero es un ambiente Abierto 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 Y cerca de ese lugar Hay una playa Porque tiene una nota Un tanto como salada Que se la da el hambre gris Que es una nota que Puede oler un poco dulce Un poco salada Por eso mucha gente dice Que huele a piel Porque es como si oliera A piel limpia Que tiene como esa nota Un pelín salada Pero también Es un poco especiado Por el azafrán El azafrán y el hambre gris A mí me vuelven loca Es exquisito Este perfume Exquisito Demasiado rico Donde yo llego con este perfume Me preguntan ¿Qué tienes puesto? ¿Hueles demasiado rico? Wow ¿Qué? Demasiado rico Me encanta Luego de durar 10 horas Hablando de este perfume Vamos a seguir Vamos a seguir Con Uno nuevo Que compré a final de año Y lo amo Ay Dios mío Este Delicioso Este es el Interdit De Givenchy Pero la versión Rouge ¿La versión Rouge ¿Qué tiene? Lo primero que esto es una bomba ¿Ok? Esto es una bomba El perfume llega primero que tú Donde sea que tú vayas No importa que hayan pasado 5 horas De que tú lo aplicaste No importa que hayan pasado 8 horas El siempre va a llegar primero Es una bomba ¿Bien? El Interdit El original Huele a Tores blancas Predominantemente Huele a los nardos Así que si no te gustan los nardos Ni lo pienses Los nardos Si no saben Pueden oler a chicle Como a chicle A goma de mascar Dulce De esa como rosada Así Pueden oler a chicle Cuando son dulces Aquí tienen como que Se van a ese lado No es como tan floral Sino al lado del chicle Muchos perfumes Que tienen nardos Y son dulces Generalmente la gente lo describe Como que Ay huele a chicle Porque los nardos Tienden a oler así Por si no tienen idea De que huelen los nardos Entonces En este perfume Son flores blancas Tiene una salida Cítrica Tiene bergamota Tiene los nardos Flores blancas Que huele espectacular Pero también Es como una versión Más oscura Más de noche Más sexy Más El color de la botella Lo describe perfectamente bien Es como que yo me pusiera Un labial Rojo vino Unos tacones negros Andar a correr Vestida de negro Y esto Perfecto O sea Es como un perfume sexy Imponente Yo llegué Yo estoy aquí Tú me vas a sentir Es espectacular Como les dije Flores blancas Pero los nardos En esta ocasión Se van un poquito más Al olor Como a chicle Pero no llegan a ese dulce Porque Tiene maderas y especias Este El rouge Que lo hacen un poquito más Oscuro No lo deja ser Como un perfume dulce Y punto Y dura excelentemente bien Me encanta Igual Es un perfume Que Tanto a mujeres Como a hombres Le fascina No sé qué es No sé qué tiene Pero Tanto mujeres Como a hombres Me han dicho Qué tiene puesto Huele muy rico Qué tiene Está exquisito Vamos a pasar a este Como ven Le he dado bastante uso Que yo sé que ustedes dirán Abril casi no lo has usado Pero Tomando en cuenta La cantidad de perfumes Que yo tengo Créanme A todo lo que está aquí Le he dado mucho uso Este es de BDK Y es Rouge Smoking De BDK Huele tal cual el líquido Tal cual el líquido Esto es un gran perfume En el que su nota principal Es cereza Pero no es una cereza medicinal Porque la cereza En algunos perfumes Puedes oler Como a sirop De la tos De la gripe Así de ese sirop Como rojo Dulzó Malísimo Que sabe a cereza Pero malísimo A eso muchas veces Muchos perfumes Que tienen cereza Pueden oler a eso Como una cereza medicinal Este no Es un perfume Exquisito Señores miren Cada vez que me lo he puesto Me preguntan Qué tienes puesto La gente me ha puesto Escribirle el perfume Ay, mándamelo por Whatsapp Cuál es que tú tienes Mándamelo por mensaje Escríbemelo Para yo poder buscarlo Donde que lo venden Así Este es un perfume Sumamente adictivo Señores Wow Es dulzón Ay, no, no, no A mí me encanta Me fascina De verdad que yo tuve Como que parar Porque yo estaba Como lo ponía Cada rato, cada rato, cada rato Me encanta Sobre todo Me he dado cuenta Que a las mujeres Este le encanta Porque la mayoría De la gente Que me lo he piropiado Ha sido mujeres Que les fascina Este perfume ¿Qué tiene? No sé Pero a las mujeres Les atrae Así que Sepan eso Esto es una cereza Que tiene vainilla Puedo oler un poquito Atalcada Un pelín atalcado Yo no soy muy fan De los perfumes atalcados Tengo que decirles Por ejemplo Insolence de Guerlain Es súper atalcado Huele rico Pero yo no Me aguanto Esa nota tan atalcada Que tiene De las violetas Que pueden oler muy atalcado También Entonces Esto huele Un pelín Pero un pelín Atalcado Y me encanta Me fascina Me fascina Me fascina Tiene flores blancas Tiene flores al de naranjo Que es mi flor blanca favorita Todo lo que tiene flores al de naranjo Generalmente me encanta Me gusta mucho Y también tiene tonca Se le siente bastante la tonca Por eso Le da como ese aspecto En la tonca El agua tonca Tiende a oler Especiado Y también atalcado Ok Y entre ese especiado Y atalcado Hay cierto dulzón Pero no huele dulce La tonca Para que tengan eso claro Puedo oler especiado O puedo oler atalcado O ambos Y entre esas dos Hay como que Entre la unión Se crea como cierto dulzor Que no es imponente No es una cosa Empalagosa Nada Entonces me fascina Esto huele exquisito 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 Y tiene una proyección Bella Bueno es Vidicay A mi me ha ido muy bien Con los perfumes de Vidicay La verdad Tengo varios ya Porque me encantan Al final del video Les voy a decir Que tienen Porque yo me he dado Sin pensarlo La mayoría de todos los perfumes Que tengo aquí Tienen una nota en común Si ustedes me conocen muy bien Saben cuál es Saben cuál es mi nota favorita En todos los perfumes En todos Pero nada Les voy a decir al final Al final Ok Vamos a seguir ahora Con este perfume Señores Que es exquisito A mi me encanta Otro perfume Que yo tuve que Como que esconder Porque me lo estaba poniendo Cada rato Para salir para todos lados Y es un hit En los hombres también Porque la mayoría de la gente Que me ha dicho Que usted tiene puesto Que guau Hay hombres señores Que me han dicho Este perfume Yo nunca le noto El perfume a la mujer Pero ese perfume Me encanta Un hombre que yo Yo lo vi perfumer A veces al día Y él me dijo eso Y es este Que es Angel's Share De Killian Es un perfume Que parece como Un vaso de coñac Porque tiene coñac En una de sus notas Si son dominicanos O saben De este dulce El dulce de batata Esto huele a eso No a la batata Sino a las especies Y al dulce de leche Y todo eso Es un perfume Bastante especiado Dulce Pero se le siente Ese coñac Se le siente Esa nota Como Como boozy Es exquisito Tiene una proyección Abismal Tiene una duración Abismal Es Igual Otros rompecuellos Es Súper rico Si te gustan los olores Si te gusta por ejemplo Jazz Club De De Réplica Te puede gustar este Si te gusta cualquier perfume Que tenga una nota de whisky De coñac Te puede gustar este Y si te gustan los perfumes especiados Tienen que gustarte especiados Porque Huele bastante a canela A Como si fuera como dulce de leche Canela Y coñac A eso es que huele Es Delicioso Huele tal cual el color Del líquido Tal cual Vean por donde lo llevo Ok Y ahora vamos ahora Con los más piropeados del año Vamos a empezar con Delina Exclusive De De Parfums de Marley Esto es Un Arreglo de flores Exquisito Es un perfume Súper floral Pero este A diferencia De su Hermana mayor Que es delina Solo El delina es muy floral Y punto Es floral Hasta cierto punto Es como que Yo Cada vez que hablo del delina Como que se me hace agua la boca Porque es Hasta cierto punto Como un poquito Es como si te comieras Como Una fruta Que todavía no está 100% madura Y se le sale como Un poquito Como ese ácido De la fruta Porque el delina Exclusive Se le siente mucho El tema del lychee Entonces el lychee Tiene esa parte Frutal También como tiene Bergamota Se le siente bastante En el delina Todo eso Para mi gusto Y es muy floral Es exquisito Por eso Por eso A mí me gusta más El Exclusive Porque el Exclusive Tiene ese aspecto floral Exquisito Adictivo Del delina Pero por ejemplo Para que entiendan la comparación El delina original Tiene Bergamota Tiene lychee Tiene el ruibarbo Que también le da Como ese aspecto Sumamente Frutal Como un poquito Como acidito Junto con las flores Este El Exclusive Tiene Ese aspecto floral Del del delina Lo único que en este caso Las frutas Le dan Un cambio Del cielo a la tierra Porque solamente Tiene lychee Pera Y bergamota Más nada Le quitaron el ruibarbo Que le quita Como esa acidez Al del delina original Que el del delina original Huele muy rico Pero yo prefiero este Porque es más suave Es más Smooth Como que Suavizaron bastante El del delina original No es como No le sale Como ese grito No le sale Como esa parte frutal Bien Como un poco cítrica Que tiene el original En esta Es un poco más Eh Suave Por el tema De la vainilla Y El ámbar Que tiene este Como romántico Más íntimo Al perfume Y no me refiero a íntimo De que tiene proyección Que nada más Si estás en un momento íntimo La vas a sentir No Porque esto es una bomba Si me pongo esto Y eso llega primero que yo A los sitios No importa Y sobre Cada Cada y siempre Quienes me lo piropean Son mujeres Este Porque de verdad Que es un perfume Sumamente femenino Bien romántico Pero se presta de verdad Para Aunque sea una bomba De flores De rosas No es un perfume Que huele como que Anticuado No Es de verdad Un perfume floral Moderno Suave Sumamente bien logrado La composición de este perfume Es otra cosa Yo sé que mucha gente habla Del de línea Que tal y cual Es por algo Yo prefiero el exclusivo Siempre Porque es más suave No tiene como ese Ese acidito Del línea original Que huele muy bien Pero yo prefiero este Siguiendo con Perfums de Marley Este perfume Señores Salió este año Es el Oriana De Perfums de Marley Yo no les puedo explicar Cómo los hombres Se ponen con este perfume Yo no les puedo Explicar O sea Es como que ellos Se convierten en otra cosa Yo no sé qué pasa Este perfume Oriana Si han olido El Love by Killian Los Don't Be Shy by Killian Han olido el perfume Básicamente Lo único que Esta es una versión Un poquito más floral Y un pelín Menos dulce Que el Love by Killian Pero se parecen Muchísimo Lo único que Este es más floral Es más llevadero Que el Love by Killian Porque el Love by Killian Puede ser un poquito Muy Como demasiado dulce Too much Como que empalagoso Para la gente A mí me encanta Love by Killian Pero Pero increíblemente Este me ha dejado Un montón más De halagos y cumplidos Que el Love by Killian Para que entiendan Los hombres Me lo pilopean muchísimo Las mujeres también Pero los hombres Es como que se le mete Una cosa en la cabeza Y se convierte en otra cosa Yo he ido a restaurantes Señores con esto puesto Y me han ido a llevar La comida Perfecto Nítido El mesero me pregunta ¿Qué tú tienes puesto? Y yo Ah Tengo Oriana Por lo menos de Marley Ah ok Viene gente De otro lugar Mira tú me puedes Darte el perfume ¿Qué tú tienes puesto? Porque me encanta Yo solo quisiera comprar A mi esposa A ese nivel Este perfume Me ha pasado Así Todo O sea En el mismo restaurante Era así Y yo pero Ok 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 Lo que no me pasó nunca Con el Love By Killian Me pasó con este Increíble Que si no lo saben Esto huele como a Marshmallow Con flores blancas Y ya Y es Mucho más floral Tiene el dulcito Del marshmallow Del malvavisco Si lo conocen así Así que huele So Ahí tiene Vamos a seguir ahora Con Los perfumes Que han sido Mi descubrimiento Del 2021 Porque ustedes Saben Si ya me siguen Hace tiempo Yo no soy muy fan De los perfumes Que huelen a limpio A mi no me gustan Los perfumes Que huelen a jabón Que huelen a acondicionador Que huelen a shampoo No Yo siempre le digo Que para eso Yo me baño Y me lavo la cabeza Yo no quiero Oler a shampoo No quiero oler A herva A lesenses A sedal A tal No me interesa Ni a jabón Que tal Que el Dove No me interesa Oler a nada de eso Entonces Para que un perfume Que huele a limpio Me guste Tiene que No oler a jabón Ok Tiene que oler A lo que yo me imagino Como que olería Como a lo que me Crea Visualmente La sensación que me crea Ver una camisa Blanca Crisp Así Blanquita Nítida Recién planchada Nítida Así No A jabón Ni a detergente Ni a shampoo Entonces Increíblemente Los perfumes Más piropiados De este año Han sido perfumes Que huelen a limpio Y yo me he dado cuenta Que esto es algo Muy común En mujeres Y en hombres Yo no sé por qué Eso me pasaba mucho Con el Light Blue De Dolce & Gabbana A los hombres Le encanta ese perfume Pero es porque huele Como a limpio Yo no sé A los hombres Como que solo le encanta Que a una mujer Huele a limpio A que se acaba de bañar Y que huele a limpio Nítido Pulcra Eso Entonces Número uno Está el De Clean Reserve Que se llama Skin Ok Esto es un floral Almizclado Esto huele A flores blancas Almizcle Que el almizcle Es esa nota Que le da A los perfumes Ese olor Como a limpio Ok Puedo El almizcle A veces Puede Huele un poquito Atalcado Pero En los perfumes Que a mí me gustan El almizcle Lo que hace Es que le da Su olor Como a limpio A higiene Entonces Es bueno que sepan Que esto dice Floral blanco Entre sus notas No No figuran flores Según la marca Pero a mí me huele A flores blancas Definitivamente Pero huele a limpio Tiene una nota de cuero Tiene una nota también De abatonca Tiene una nota De praliné Que le da como Un dulzón Muy peculiar Y digo muy peculiar Porque está Sumamente Equilibrado Porque tiene una nota De sal Este perfume Entonces Como yo les comenté El ambroxan El hambre gris Tiende a oler Entre dulce Y salado Ok Por eso Este perfume A mí me encantó tanto Porque me recuerda A esa nota De ambroxan A eso Me encanta Huele a limpio Cada vez que yo me lo pongo Cada vez que yo me lo pongo Me preguntan ¿Qué tienes puesto? Porque la verdad Es que llama la atención Es adictivo Y es un perfume peculiar Porque es como que No sé Huele a limpio Huele a limpio No es un Esto no es una bomba O sea Tú te lo sientes Te dura muy bien Pero no te atosiga No es una cosa muy fuerte tampoco Es exquisito Demasiado 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 rico Les voy a dejar de último El perfume que más me han piropiado De último Que nada más faltan dos Pero les voy a enseñar Estos perfumes Que yo los Descubrí el año pasado Ya se me siguen en Instagram Ya los conocen Y si no me siguen Es una pena Porque por ahí comparto muchas cosas Que por aquí no Pero Son estos perfumes en aceite Son súper económicos Súper económicos Yo los compré Estos en Whole Foods Pero igual Aparecen en Amazon Yo los voy a dejar Los links debajo Y los que más O sea Yo tengo aquí Son unisex todos Mi papá los usa Y le encanta Y a ese hombre Si le llueve Señora Le llueven Los cumplidos Cuando él se pone Estos perfumes Ok Sobre todo Estos dos El de ámbar Y el Egyptian musk El almizcle egipcio Y todo O sea Incluso él se pone El de vainilla El que es de almizcle y vainilla Y eso es una cosa Que yo no sé Los hombres le caen Que tú tienes puesto Huele muy bueno Porque es un olor inesperado En un hombre Yo me he fijado Cuando un hombre Se pone perfumes Que huele más femeninos En ellos huele diferente Por el pH de la piel Y todo Y también Como es un perfume inesperado Llama la atención Entonces Este es el vanilla musk Que huele Básicamente como A vainilla Como a azúcar morena Esto huele Y esto dura todo el día A mí me encanta ponérmelo Es demasiado rico Dios mío Esto huele Como si hubieran hecho Como una crema De azúcar morena Pero le digo una crema Porque es súper cremoso El olor Es vainilla Cremosa 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 Delicioso A mí me gusta ponérmelo solo Y eso es Que la gente te lo huele Te lo huele Te lo huele Te preguntan Tu huele muy bueno Pero también Por ejemplo Si me voy a poner Digamos Este perfume Que es más dulzón Le quiero agregar este De base Para que me dure más Le agrego este Como es un aceite Se me va a pegar de la piel Mucho mejor esto Me agrego esto primero Luego me agrego esto Santo remedio Me dura todo el día Así pueden ir mezclando Los perfumes Para que le duren más Con un perfume en aceite Que se adhiere mejor a la piel Como base También tengo este Que es el ámbar Este de ámbar Es exquisito Si lo combinan Con este De Lina Exclusive Bellísimo Bellísimo Exquisito Porque ya el de Lina Exclusive Tiene una nota de ámbar Entonces le vas a poner Un ámbar de fondo Yo tengo que hacerles un video De cómo mezclar perfumes Cómo combinarlos Yo sé Es posible que lo haga por Instagram Muy posible En fin Entonces le pones el ámbar Este huele a ámbar Y va a potenciar muchísimo más El ámbar que tiene El de Lina Exclusive Perfecto Y también está este Que es el Almizcle Egipcio Que esto huele Señores A gloria A gloria Es una cosa Increíble Esto huele literalmente A limpio A limpio Pero si no era jabón Limpio Y punto Limpio Es cuanto Y funciona súper bien Cuando lo mezclo Con este de base O cuando me lo pongo solo Pero Si yo mezclo Dos de estos Cualquiera Dos de estos Huele exquisitamente bien Es una cosa increíble Yo no Señores Te cuesta como 14 dólares Por Dios Es súper económico Tiene una proyección increíble Funcionan de base Tú te pones un poquito Y está perfumada Por el día completo No se quita Es exquisito Además Me gusta mucho Usarlo en el cabello Porque Me dura el dolor en el cabello Es un aceite Me hidrata Pero me huele No hay nada mejor Vamos ahora Con el perfume Que más me he piropiado En el año Es un perfume Económico Increíblemente Pero es el más piropiado En el año Es un perfume Que yo siento Que le va a gustar A todo el que lo pruebe A todo Absolutamente A toda la gente Que lo pruebe Les va a encantar Así que Les presento a ustedes El Eau De Glossier Yo tengo aquí Perfume de 350 dólares Casi 400 dólares Pero no No La gente lo que les gusta Es el perfume de 60 dólares Señores Es que esto es una cosa adictiva Cada vez que yo me lo pongo A la gente le encanta Le encanta Le fascina Este es un perfume señores Que huele a limpio O sea huele a limpio Está hecho Todos los perfumes Se adaptan a Tu piel A tu pH A tu temperatura corporal Y todo Todos Absolutamente Todos los perfumes Funcionan diferente En todo el mundo Pero ese está hecho específicamente Se llama Eau O sea tú En inglés Eau Para que huele diferente En todo el mundo Entonces huele A piel Huele limpio Pero como huele Como a piel limpio Es hasta cierto punto Como sexy Limpio Me voy a entender Huele riquísimo Yo siento de verdad Que le puede gustar Lo tengo por ahí No sé si lo pueden ver Lo he usado bastante A la gente le encanta A los hombres le encanta A las personas Por ejemplo A la gente Que tú quieres perfume Que huela limpio Para diario Que huela rico Que huela como Tenga como su punto Así como Un poco dulzón Pero que también tenga Un puntito como salado Así también Que huele al mezcla Limpio Huele exquisito De perfume Demasiado rico Es para diario Perfecto La gente Créeme Que te va a preguntar A qué huele Yo he ido a tiendas Y la gente me pasa por el lado Y la gente se devuelve Se devuelve A preguntarme ¿Qué tú tienes puesto? Yo le digo Ah, ok Se van Y vuelven Mira tú me lo puedes apuntar Porque yo no sé Cuál es A ese punto Es una cosa adictiva Adictiva Este asunto Llama la atención mucho Porque de verdad Es un olor muy inesperado Pero que yo siento En mi corazón De verdad Que le va a gustar A todo el mundo Todo el que se lo he comprado Por mi recomendación Porque hablo de un montón De esto en Instagram Me han dicho Todo el mundo Que le encanta Que le encanta Que le encanta Que a la gente le encanta Pero también hay gente Que me dice Yo no me lo huelo Yo no me lo huelo ¿Por qué creen Que no se lo huelen? Ya les expliqué Qué nota hace Que tú no te huelas Los perfumes Correcto Esto tiene Ambroxan Ok Por eso me encanta Generalmente Los perfumes que tienen Ambroxan Hay muchas casas Que utilizan Que utilizan el Ambroxan Para que dure más Porque el Ambroxan Es un muy buen fijador En los perfumes Pero Eso hace que el perfume Sea muy interesante Porque es que huele a piel Huele como un poquito salado Y es una nota muy interesante Esto huele al mezcle Puede que huele Un poquito Atalcado Pero a mí no me huele Atalcado De verdad Me huele a limpio A limpio A piel Sexy Higiene Limpio Para diario Para todo el mundo Exquisito Así que este señores Es mi perfume Más europeado Y más halagado Del 2021 Para que sepan Que ahí se me olvida Decirles a ustedes Cuál es la nota Que tienen en común Todos esos perfumes Que me vuelve loca Y no es una sorpresa Para mí Porque es mi nota favorita La favorita de todas Definitivamente Y es el Ambroxan O el Ambroxan El Ambroxan Es la nota Natural Que viene de la naturaleza Que se crea de la naturaleza El Ambroxan Es la nota molecular Que huele a ambergris El Ambroxan se creó En un laboratorio Una molécula Para que oliera Porque el Ambroxan Es muy difícil de conseguir Es un material muy caro En la perfumería Por eso ahora Muchos perfumes Llevan Ambroxan En lugar de ambergris Entonces Esa nota me vuelve loca Y la mayoría De los perfumes Que están aquí Tienen eso O tienen una combinación Como vieron En este perfume Una combinación Entre el Pariné Y la sal Que dan esa nota Como ese Ese olorcito Como hambregris Que como les dije El hambregris Puedo oler Como un poquito salado Un poquito dulce Pero no empalada Así que mis amores Déjenme saber Si les gustó el video Déjenme saber En los comentarios Cuál fue el perfume Más piropiado Del año Para ti O cuál fue tu favorito Déjenme saber tu favorito En los comentarios Que quiero saber Por aquí Les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que yo no publique Y vayan a ver Todo mi contenido De perfumes Que pongo en mi Instagram Por favor Yo los quiero un montón Y nos vemos en un próximo videito Chao Yo sabía que no podíamos Pasar un video Sin ruido de la calle Olivia ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña De la mami? ¿Ve chichi? Ella se mete en el closet tú Ok Luego De Givenchy Y entonces No te vas a enfocar Música